No llegué de vacaciones, vine a trabajar derecho A sembrar las ilusiones que llevaba aquí en mi pecho No llegué de vacaciones, vine a trabajar derecho A sembrar las ilusiones que llevaba aquí en mi pecho Vine con un morralito lleno de intenciones sanas Sin más de hecho que la brisa y con un millón de ganas Mis tropiezos he tenido y aquí sigo, da y dale Lo primero en la familia, luego darle fuerza al jale A ver si no ha sido duro, me ha costado tanto empeño Soy ejemplo que los muros no detienen a los sueños Migrante, labrador de sueños, que surca mares y desiertos En busca de una vida mejor, que lucha día a día por los suyos Forjando su destino entre sudor y lágrimas Con el corazón ausente, pero con un millón de ganas Me conocen por valiente, soy amigo del deber No por gusto estoy ausente, vine al norte pa' crecer Soy honesto y soy latino, orgulloso y cumplidor Voy forjando mi destino en cada gota de sudor Si no sabes que es luchar por el futuro diferente Si no sabes dar el cien, mientras extrañas tu gente Si no sabes que es el hambre, rechinando entre los dientes No te ganas el derecho, de llamarme delincuente Que te quedes bien presente Bien presente